En conferencia de prensa, el senador José Narro se sumó al proyecto de Adán Augusto Hernández como aspirante a la candidatura de la Presidencia de la República en 2024. Narro Céspedes mencionó que la UNS Secretario de Gobernación se ha mostrado interesado y ocupado en beneficiar a productores del campo. Este que realmente ha tomado la valuta para darle solución y atención al problema del campo es el Secretario de Gobernación Adán Augusto, porque él en el fondo también viene de un estado como Zacatecas, donde la población fundamentalmente también vive de la actividad del campo. Entonces, nosotros inicialmente cuando empezaron a darse con ser las consolas, ya hace más de un año, acordémonos con el presidente a la mitad de su gobierno. Hoy estamos en el quinto año de gobierno. Hace un año y medio se mencionaban las primeras tres mocholatas o tres aspirantes, que eran Marcelo, Claudia, y entraban también de cargo mundial en esa provincia. Entonces, nosotros en ese primer momento planteamos que uno de los candidatos que pudiera ser una buena opción era Marcelo. Posteriormente decidimos plantear que nosotros íbamos con el presidente, que nosotros íbamos a seguir, éramos leales, que nuestro compromiso desde el 16, 17 fue con Andrés Manuel y que ese compromiso lo íbamos a cumplir hasta que el candidato a su marca. Nosotros somos gente del presidente. El senador José Narro estuvo acompañado por Ricardo Peralta, delegado político en Zacatecas de Adán Augusto López, quien durante su intervención señaló que el aspirante a candidato presidencial es uno de los más aceptados por productores del campo, ya que según mencionó Peralta Saucedo, es el único de los aspirantes que por sus orígenes se ha identificado con las y los mexicanos que se dedican al campo. Además, reiteró que López Hernández es apoyado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy Adán Augusto también se convierte en uno de los aspirantes más importantes respaldado por el campo. El campo mexicano, y no solamente es el ejemplo de Zacatecas, sino a nivel nacional, respalda la aspiración de Adán Augusto López Hernández. Es además el aspirante de la mexicanidad, porque es el único de los aspirantes que tiene esa condición de identidad que nos une a todos los mexicanos. Es López. Adán Augusto López Hernández. Es un hombre que tiene un origen tabasqueño, es un hombre que se ha identificado con la mayoría de los mexicanos, lo vemos como un par, sus apellidos son muy conocidos, muy comunes y sobre todo muy queridos en nuestro país. Y eso se ha contagiado a nivel nacional. Nosotros agradecemos la definición de todo el grupo político del senador José Narro aquí en Zacatecas y en otros estados de la República, porque se valora la lealtad, la lealtad al presidente López Obrador. Cabe mencionar que el funcionario José Narro también estuvo acompañado por los integrantes del Frente Popular de Lucha de Zacatecas y su coordinador estatal, Adán González. Además, el presidente municipal del Teúl de González Ortega, Paco Torres, entre otros.